Juan Manta, Juanma, sí, perfecto, buen día, buen día. Bueno, gracias por la comunicación, lo intempestivo por ahí del llamado, pero justito nos quedan algunos pocos minutos al aire. Y bueno, recordar y comunicar, bueno, qué es lo que se está realizando hoy y la importancia, ¿no?, de recordar algunos valores, algunas figuras, como en este caso la del General Don José de San Martín. Claro que sí, hay algunos sentidos encontrados que tienen que ver con un sentido de dolo, por supuesto, por su fallecimiento, pero también el paso a la inmortalidad y ser libres y soberanos tiene muchísimo y cuánto se tiene que ver con el libertador de la patria. Y el General Don José de San Martín es un poco el inicio de nuestra página en la historia hacia hasta estos tiempos, y es por eso que en el Partido de la Costa cada año se rinde homenaje puntualmente en la localidad de Marrejó, en donde hoy a partir de la hora 15, que es lo que la historia marca su deceso o su paso a la inmortalidad, vamos a estar allí en el monumento emplazado, en el monumento a San Martín y el mar, donde en ese paseo renovado que ha quedado vamos a tener un compendio de proponemos que harán a diferentes circunstancias, vamos a comenzar a las tres con los bomberos voluntarios que van a llegar con la bandera para que nuestro intendente municipal tome, aparte en la ceremonia del Arreo y posterior a Río, a Media Asta, y desde allí todo comenzará a desandar. Estamos programados para una, luego la ofrenda floral, como habitualmente sucede, las palabras alusivas, el cura párroco que estará por allí, el padre Jorge Galán, y vamos a tener seguramente un marco presencial multitudinario, como cada año ocurre, como público y también en lo que tiene que ver con las columnas de desfiles que se arman de las instituciones educativas, intermedias, de la fuerza, y este año el tradicionalismo se va a volcar de manera multitudinaria también, tenemos más de 60 caballos que están ya confirmados para participar en la tarde de hoy, así que a partir de las 3 y hasta que casi nos agarre el ocaso de la tarde seguramente vamos a estar contenidos allí. Bueno, de camino a la radio un poco más temprano, ya veía como estaban poniendo a punto, bueno, el paseo que ya está hermoso desde la inauguración de la temporada anterior, pero también estaban poniendo a punto todo el espacio para que hoy sea un lindo marco el que vivamos esta tarde ahí a partir de las 15. Sí, vamos a tener intervención del coro municipal en el que hace la interpretación de las canciones para el izamiento de la bandera y en nuestro himno nacional, y el ballet también ha hecho una convocatoria que por ahí quedó medio en puntos suspensivos de qué se trataba y lo que va a hacer es, como nos tiene acostumbrado nuestro ballet, hacer interpretaciones alusivas a cada tiempo en el cual se idealizan y va a tener principio y fin con nuestro himno nacional, también todo lo que van a desarrollar, va a ser multitudinario, pero mucho más no puedo contar, si no, no va a ser sorpresa. Totalmente. Corregime si no me equivoco, el monumento de San Martín también está cumpliendo una fecha alusiva, ¿no? ¿30 años puede ser? Exactamente, exactamente, y vos sabés que la Secretaría de Turismo también allí ha implementado para luego hacer una visita guiada y contar un poco de esa historia. Yo hablé con Rodrigo y le decía que, bueno, se comunicara con la gente del Rotary Club, que son los mentores precisamente de esta obra, junto con el artista, por supuesto, y allí luego de todo aquello, también, o mientras tanto, digamos, va a estar contenido por la Feria Pulpo, la Feria Cactusera, los artesanos, la Feria Verde, el sector alfajorero, que vamos a armar en ese paseo que, como vos decías, ha quedado muy, pero muy lindo, y vamos a hacer la columna de desfile, viniendo por Libertador, van a hacer un recorrido en sentido de U, porque van a desconcentrar también por Libertador, entonces todo, todo, todo va a quedar allí. Bien. Alberto, te agradecemos el contacto, no contemos mucho más porque hay muchas sorpresas y una linda tarde. Bueno, el pronóstico lo estaba anunciando en el arranque del programa, un pronóstico más que prometedor, una máxima de 18 grados para el día de hoy, un día primaveral, así que a disfrutar del desfile en el día de hoy. Y seguramente va a haber público turista que se van adelantando un poquito, algunos que tienen por ahí posibilidad de escaparse un rato antes, y también van a estar aquí, y saben muchos de ellos que cada año se encuentran con todo este encuentro de que la comunidad del Partido de la Costa le rinda homenaje al general Don José de San Martín. Que tengan un muy buen fin de semana, feliz Día del Niño para todos, y que bueno, esta jornada nos dé encuentros, si Dios quiere, a partir de la hora aquí. Un abrazo Alberto y muchísimas gracias por la comunicación. Chao Juanma, gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Me equilibriste en paz, desafiando muertes de alquitrán. Cara de silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, en refugio a mi canción, y la cuna en tierna dimensión. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Agenda San Martiniana, como veníamos anunciando. Bueno, a partir de las 15 horas, el acto oficial que se está realizando, con algunas sorpresas, ¿eh? Lo escuchábamos ahí, Alberto Smith, él es director de Productos Culturales de la Municipalidad de la Costa, y nos contaba sobre el acto a partir de las 15 horas, y que también hay otras actividades posteriormente. La visita guiada, que se realiza a partir de las 17.30, en relación, obviamente, al Centro de Mar de Ajó, y en particular también al Monumento de San Martín, que está cumpliendo 30 años, ¿eh? 30 años, ni más ni menos. Y también algunas charlas, por ejemplo, hoy, viernes 17 de agosto, en la Universidad Atlántida de Argentina, la Cátedra Abierta sobre el Libertador y el Mar, así que hoy a partir de las 18 horas, ¿bien? Gracias. 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 Gracias.